Música Música Te ayinta velin, talia feti kolin Hay un busco tan tic, telia cajinta y tic Ojo daial Jesús, te talia koletik Las busco tan tic y un telos coltayo tic Skinkakuas no jibal, te ayin Jesús Hay un busco tan tic y un telos coltayo tic Skinkakuas no jibal, te ayin Jesús Tan gustas ve yo, tan spis el mula biletí Música Música